Hola precios y seres, mira, parece el árbol así, parte de mi pelo, ¿no? Bueno, mira, ayer subí un vídeo para Caja de Pandora con una propuesta de formar una masa crítica saludable. Esto puede consistir en un mínimo grupo de personas para que ya se manifieste, se extienda. Quizás lo explico un poco mejor, pero bueno, si tú meditas simplemente pues estás influyendo con tu frecuencia chuma a la conexión, la frecuencia chuma a la tierra en el latido, estás influyendo. Pero bueno, aquí puede ser algo diferente, es un mínimo grupo para que esto, digamos que todas las personas despierten en cuidar su salud. Y dejen ya de que papá y mamá médicos sin despreciar la labor del médico, esto no es sustituto, pero no a este nivel tan grande que parece que necesitamos que no lo digan todo con algunas personas y darle ni discernir la opinión del médico, muchas veces, creo que eso lo hacen algunas personas o muchas, entonces que papá y médicos nos cuiden, nos tengan que decir todo, y entonces que cada uno a su nivel que aumente. A lo mejor no es que ya todo el mundo se cuide súper bien, en plan preventivo, en plan una salud, una mega salud y tal, pero a lo mejor que cada uno a su nivel le haga. Y ya explicaré un poco, quizá ya para Caja Pandora, y también lo pasa aquí, no sé, el ejemplo del estudio que hubo con el centésimo mono. En principio eso que haya una masa crítica, un mínimo grupo de personas, para que haya más conciencia, o bien a nivel de que se transmitan inconscientes, o bien que haya muchas personas, oye, que pues mira, otras personas lo ven, hay 40 en un trabajo y dicen, mira, oye, tú te veo mejor, ¿qué estás haciendo? O sea, tienes la piel mejor, te veo más activo, te veo más animado, ah, pues me estoy cuidando y tal, o sea, todo esto también a nivel palpable, pues también manifestado puede influir. El caso que no hay ningún tipo de compromiso, lo dices, sí, y ya está, de momento es eso, y que puedes seguir a otras personas, no solo a mí, o a otras personas, libros, yo que sé, lo que tú quieras, y, pero bueno, yo voy a seguir, por ahora subiendo, si, yo creo que sí, tengo esa intención, de seguir subiendo vídeos de salud, y puedes seguir la intención ahí, o de otra forma, ¿vale? O esto, y aparte otras, ¿vale? Nada, me gustaría que, bueno, si pones en caja de Pandora, o creo que simplemente con poner en internet, en YouTube, poner propuestas de masa crítica, ya va a aparecer, pero de todas formas voy a poner en la descripción, ¿vale? En la descripción digo, voy a poner enlace, ¿vale? Venga, vamos a formar esa masa crítica, que podemos ahí utilizar las redes para ello, y conscientemente sería adecuado poner en YouTube, de la forma que queráis, en este si queréis también, pero bueno, nos está haciendo en caja de Pandora, que hay como más de, hay más de 140 comentarios, que bueno, ¿no? Y, o sea, diciendo que sí, ¿no? Entonces, pues ponerlo, si queréis, en este mismo vídeo, pero si queréis elegir uno entre los dos, en el de caja de Pandora, donde se está haciendo, ¿de acuerdo? Se me ha olvidado decir, bueno, se me ha olvidado, no se me ha ocurrido decir desde qué país, no se está haciendo, ya a lo mejor, si hago, se hace otra vez, o lo que sea, no sé, de momento está así, ¿vale? Si te apetece decirlo, dirlo, o simplemente sí, y ya está, ¿eh? Y a tu forma, hay gente que dice sí, a otro que dice que sí, tal y cual, esto lo apoya y tal, no sé qué, pero está guay lo que se está moviendo, yo creo que es un inicio y podemos darle más, más movimiento al tema, ¿vale? Venga, hasta luego, adiós.